Diccionario. Arroba diccionario. En términos generales, entronizar se refiere al acto de colocar o establecer a alguien en un trono o posición de autoridad, honor o poder, a menudo en el contexto de ceremonias formales o rituales. Este término se utiliza comúnmente en el ámbito monárquico, donde se refiere a la coronación de un rey o reina, simbolizando su ascenso al poder y la aceptación de su rol como líder. Sin embargo, también puede aplicarse a situaciones en las que una persona es reconocida o exaltada en un ámbito específico, como en la cultura o en un grupo social. Entronizar implica no sólo un reconocimiento formal, sino también la legitimación de la autoridad o estatus de la persona en cuestión, marcando un momento significativo en su trayectoria.